Música Estás aquí, frente a mí, calla y escúchame Todo acabó entre los dos, ¿sabes por qué? Me cansé detrás de ti y ya no puedo seguir Persiguiéndote y buscándote, dime qué quieres de mí Ahora es tarde, te di todo a cambio de nada, nada No te canses, no hables de amor, te conozco muy bien No eres nadie, vente de mi vida Nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida Es la realidad He creí una y otra vez Y solo pude encontrar Más de mil promesas sin valor Que no cumpliste jamás Siempre mientes detrás de tus ojos No hay nada, no hay nada No lo intentes, ya no escucho tu voz Tú nunca vas a cambiar No eres nadie, vente de mi vida Nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida Es tarde ya No eres nadie, vente de mi vida No eres nadie, vente de mi vida Estás aquí, frente a mí Calla y escúchame Todo a cambio entre los dos Tú sabes morir Siempre mientes detrás de tus ojos No hay nada, nada No lo intentes, ya no escucho tu voz Tú nunca vas a cambiar Tú nunca vas a cambiar No eres nadie, vente de mi vida No eres nadie, vente de mi vida Nunca vuelvas a mí No eres nadie, vente de mi vida Tú nunca vuelvas a mí Vente de mi vida No eres nadie, vente de mi vida Estás aquí, vente de mi vida No eres nadie No eres nadie ¡Gracias! 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 Bienvenidos al programa Sangre Azul. ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Hola. Oye, ¿vosotros creéis que habéis llegado a la música heavy en un buen momento? Bueno, sí, efectivamente es un buen momento porque ha habido un gran cambio generacional, tanto de público como de grupos. ¿Cuáles son las diferencias y las similitudes entre vosotros y los grupos que aparecieron en la primera ola de música heavy en España? Bueno, nosotros empezamos aprendiendo de ellos, ¿no? Y bueno, pues ahora a ellos hay que agradecerles que podemos estar haciendo esa música. ¿Tú cómo ves la situación de la música heavy actualmente en el mundo? Bueno, es un gran momento, no cabe duda, ya que ha habido una gran explosión de grupos en Estados Unidos, por ejemplo, como puede ser Dokken, Bon Jovi, Whitesnake, en fin, se vive un buen momento para el rock. Bueno, ¿qué nos vais a cantar ahora por último ya? Bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama Mil y una noches. Chicos, os dejo con Sangre Azul. La magia de la noche su trampa me tendió. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!